Bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, por fin, después de tantas cuestiones de comunicación que ya teníamos a tantos chicos, pero con una ansiedad impresionante, todos aquellos que andan rondando los 15, estaban enloquecidos con esta banda, ¿eh? Una banda que, bueno, mucho éxito ha creado. Comenzó en algo que vinamos a través de cable por allí en Nick y generó un fenómeno impresionante. Estamos hablando, claro, vos viste por Miss 15, que es una banda maravillosa, los chicos de M15, y ya estamos en contacto con la chica de Celeste, la conoces como Natalia, ella es Natalia, Natalia, ¿cómo va? Bienvenida a Latina, bienvenida a Uruguay. Gracias, hola, ¿cómo están todos? Bueno, un placer poder hablar contigo, y es como una forma, ¿no? De identificar, eso yo dije, la chica de Celeste, pues, cada uno tenía, ¿no? Como así su forma de identificarse dentro de lo que era la novela. Así es, yo soy la Celeste, como tú dices, Paulina Gotos Rosa, y Macarena, que es de aquí de Argentina, es la color morado, cada quien tiene su color. Cada quien tiene su color, cada quien tiene su personalidad y personalidades que muchos tienen que ver con esos chicos que miran, justamente, y que lo miran a ver en una época muy especial de sus vidas, en las que buscan alguna especie de representación, nuevos modelos. ¿Cómo lo sienten ustedes en saber que son un reflejo para estos chicos que buscan una inspiración en cada uno de ustedes? Pues mira, hablando de la serie, la serie cuando los chicos lo vean, se van a identificar, como tú dices. Hay muchos personajes, entonces, está desde la más fresita hasta el más emo de toda la escuela. Siempre hay un emo, siempre hay una fresa en el colegio. Y claro, es la edad más importante, los 15 años, que es cuando te enamoras tus mejores amigas, cuando te pasa el primer beso. Y las chicas y los chicos se van a identificar muchísimo con esta serie, con los problemas porque son muy reales, súper blancas, súper... No hay violencia, no hay malos, no hay villanos, más bien diferentes personalidades como en la vida real. Entonces, creo que es una serie bastante linda. Pero, bueno, más allá de la serie, lo que quedó es por allí la banda y cómo viene todo este tema de la música y las distintas presentaciones que están comenzando por allí, ¿no? Sí. A hacerlas evidentes y teniendo, bueno, estas repercusiones con tanto público. Pues ahorita fuimos a Bogotá primero y de Bogotá venimos aquí a Buenos Aires a mostrarles nuestro primer disco, nuestro primer día, que es Wonderland. Y estamos muy contentos, la verdad, somos discos de oro aquí en Argentina y les queremos agradecer muchísimo por eso a las chicas. Y a los chicos que compran el disco, la verdad, muchísimas gracias. Sabemos que les va a encantar y nada, ahorita haciendo promoción. Y cómo te llevas con esto, a ver, porque muchas experiencias tenés, Natalia, pese a ser muy joven, con lo que tiene que ver con la actuación, muchas, no sé ya cuántas novelas, teatro y demás. Una chica de pocas pulgas eras también, ¿no? Sí, llevo, este es mi número 16. ¡Guau! Ya llevo un ratito acá, pero no, es súper padre. Y mira, aquí tengo más a mis compañeros, estoy aquí al lado de Jack, ¿quieres que te lo pase? Bueno, dale. A ver, dame dos segundos. A ver, me encanta poder ir hablando con unos y con otros. Hola, Jack, bienvenido. Hola. Aunque sea por ahora, nos escuchamos. Sí, sí, nos escuchamos, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Jack, te conocemos en la serie como Eddie. Sí, así es. Te digo, los que somos todavía padres, tíos y demás, vamos con la identificación de las cosas. Ok. Tenemos el grupo de asesores. Ok. Que son los que la tienen muy, pero muy, muy clara y están todos muy, pero muy pendientes de todo lo que pasó. Bueno, de hecho, te digo, mira, tengo pedidos especiales para vos, Jack. Ok. Tengo que le mandes, por favor, un saludo a Viviana. A Viviana. A Viviana, muy especialmente. Viviana, me gustaría mucho conocerte. Qué mal que te tenga que mandar un saludo por teléfono, pero te mando un beso muy grande y espero que nos veamos pronto. Bueno, quizás se pueda dar eso, porque bueno, sé, sé que hay productores que están moviendo todo para poder tenerlos dentro de muy poquito aquí también en Uruguay. Sería un placer. Eso también lo he escuchado yo. Sí. Tenemos ganas de que vengan por acá y poder hacer una presentación. ¿Cómo se ven? Porque todavía no han armado así como una gran presentación en vivo, pero ya hay cosas en la cabeza y ganas de plasmar todo en un escenario. ¿Una presentación en vivo te estás refiriendo en dónde? En un mega espectáculo. Teatro grande. Sí. ¿Tuvieron algo en vivo? Bueno, una presentación. Ah, ya entendí. Lo que pasa es que presentación nosotros... Claro, tuvieron un mega, por ejemplo, en la trastienda, sé que en Buenos Aires, por allí, pero ahí estamos hablando más grande. No, exactamente. Exactamente. Eso todavía no ha pasado, pero ya estamos ensayando, digo, estamos ensayando mucho para que cuando sea el espectáculo sea algo, una presentación bastante, bastante fuerte. Todavía no tengo las fechas de cuándo vamos a empezar, pero va a ser pronto. Bueno, en este punto sos el que lleva la ventaja, ¿no? Porque hay más experiencia en un escenario vinculado a la música con respecto al resto. Sí, así es. Sí. Sí. Entonces sos el que más va diciendo, bueno, a ver, ¿cómo tendría que ser un poquito esto? ¿Aconsejaste tus compañeros? Exactamente, con todo el cariño. ¿Y cómo se portan? ¿Te hacen caso? Bien. Bien, en realidad estamos muy, muy enfocados en lo que estamos haciendo, que eso es algo bastante bueno. A todos nos apasiona la música y nos apasiona la actuación. Entonces, pues estamos echándole muchas ganas y entre todos nos ayudamos. Maravilloso. Bueno, hablando de todos, yo sé que son montorazos, ¿tenés por allí a alguien más con quien vamos a charlar? Sí, feliz de la vida. Solamente en cuestión de una pregunta que me habías hecho. Sí. Si es que quieren ver en dónde vamos a estar, en dónde vamos a promocionar nuestro disco, vamos a hacer presentaciones y así. ¿Cómo lo seguimos? Lo pueden checar por medio de nuestra página oficial de Facebook, que es Miss15.oficial. Estoy seguro que saben cómo se escribe Miss15, pero de todos modos se los deletreo. M-I-S-S-X-V-C-A, que es V, punto oficial, en la página de Facebook, facebook.com-miss15.oficial. Perfecto. Ahí van a estar entonces todos siguiéndolos. Ya le vamos a poner nosotros el me gusta también aquí en la tina para que les llegue absolutamente todo. Qué bueno. ¿Cómo te llevas con la tecnología? ¿Sos también de estar así muy face, twitter? Tenemos también twitter, cada quien también tiene su propio twitter. El twitter del grupo es arroba miss15-bajo. Sí. Y el mío es arroba mr jack duarte. Bueno, Jack, yo te propongo algo. Mientras me pasas con un amigo, yo te digo, nosotros somos arroba latina fm. Perfecto. ¿Te sacas una foto y nos la mandas? Buenísimo. Dale, arroba latina fm. Muchas gracias por tu espacio, ¿eh? Dale. Un placer, un placer. A ver, ¿con quién me pasarán ahora? No sé. Vamos a ver. ¿Bueno? Bueno. Hola. Me encanta ese bueno. Como mexicana me queda una, supongo que sos Paulina. Sí, claro. Como la chica de Rosado. Obvio. Ahí está, Valentina. Valentina, si es como la conocemos en la serie Miss 15. Sí. Sí. Soy la Pink Princess, Valentina. ¡Apa! La Pink Princess. Bueno, Valentina, ¿cómo? Valentina, bueno, Paulina, ya te llaman de las dos maneras, ¿no? Ya, de las dos. De las dos, de las dos. Tan soñadora ella. Sí, soñadora, cursa y muy traviesa también. Muy traviesa y que busca, bueno, por allí, lo estábamos hablando un poquito con Natalia, cómo se da la identificación con los chicos, con ustedes. Yo te digo, ya tengo que comprar el vestido rosado para mi hijada para los 15. ¡Ay, no! ¿De verdad? Porque le gustaba tu modelo. ¡Guau! ¡Qué padre! Sí, la verdad que la gente nos ha reaccionado increíble. Los niños se han identificado mucho con los personajes, con Natalia, con Macarena, conmigo, con los chicos. No sé, estamos muy contentos y muy agradecidos por la reacción y por su apoyo. Bueno, ¿y qué punto de identificación tenías con Valentina? Algo de decir, sí, esto efectivamente, sí, así soy yo. La verdad que muchas cosas. Mira, mi mamá luego me habla por teléfono, está viendo el capítulo y me dice, ¡Paulina, no lo puedo creer, eres igualita! No sé, las travesuras a esa edad era terrible. Yo también me la pasaba en problemas en el colegio y así, pero, bueno, digo, ya sabes, travesuras de niños. Bueno, y te pregunto, ahora con M15, ¿mantienen más o menos los roles marcados en lo que tiene que ver con la novela o buscan despegar en lo que es musical? No, claro que tiene que ver con la novela. Mira, una cosa que hace Pedro Damián, que es nuestro productor, siempre que hace un casting para una historia, es que busca mucho personalidades. Entonces, sí, cada uno se parece mucho a su personaje. Tiene por lo menos algo muy marcado que tiene el personaje o que requiere el personaje. Entonces, bueno, pues M15 se desprende de mis 15 de la serie. Claro. Y la idea es seguir con el mismo concepto que hemos ido manejando y pues que la gente se ha conectado tanto con nosotros. Te pregunto, ¿planes a largo plazo ahí con M15? A ver, Pedro, sabemos que produjo también lo que fue con RBD, un éxito impresionante y hoy en día cada uno está tomando su camino. ¿Cómo lo ven y cómo lo manejan a nivel de grupo sabiendo, no, que esto de que puede ser algo transitorio? O ustedes dicen, no, esto es un compromiso y acá seguimos. Pues ahorita todos estamos como bien enfocados en el grupo. Obviamente, bueno, incluso antes de este proyecto algunos ya habíamos tenido la oportunidad de adentrarnos en la música. Yo ya tenía mi disco como solista y ahora pues estamos 100% enfocados al grupo. Pero seguro más adelante pues cada quien va a seguir con su carrera y con lo que cada quien quiera hacer, ¿no? No tenemos como una fecha, tal fecha se acaba M15, sino todos estamos muy contentos con el proyecto y esperamos hacer los shows más posibles. Si hay una segunda temporada, hacer la segunda temporada, no, hacer lo que dure y lo que tenga que durar el proyecto. Y por supuesto terminando pues cada quien se enfocará en lo que cada quien quiera. Yo en lo personal me muero por regresar a la música, sacar mi nuevo disco de solista. Entonces, no sé, pues cada quien seguirá con lo que tenga que hacer y quiera hacer. Buenísimo. Te pido antes de que me pases con alguno de tus amigos por allí que le mandes por favor un saludado para Vanina porque si no a mí me matan. ¿A Vanina? Vanina. Vanina, te mando muchos besos, te quiero y sigue viendo mis 15 y escuchando la música de M15, te quiero. Buenísimo. La madrina ya le pasa toda la música de M15, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, por acá te paso con Macarena. Dale. Bye. Bye. Ay. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Macarena, la que está haciendo hoy profeta en su tierra. Sí. Hoy jugás de local, Macarena. Por fin, ya me tocaba. Ya tocaba. Bueno, ¿cómo se siente esto de volver con ya toda una banda formada, el éxito de la novela, volver a pisar Buenos Aires? La verdad es muy loco porque, bueno, yo antes estaba en MTV, emigrando desde Buenos Aires y el trabajo ha sido un cambio radical, ¿no? Yo vivía en el backstage y ahora me tocó estar delante del escenario, entonces es como muy divertido, es una experiencia súper nueva y me han tocado unos compañeros divinos, así que no ha sido ningún sacrificio. Bueno, ¿cómo se llevan por allí? ¿Los llevas también a recorrer o decís ahí? Más o menos. ¿Cómo van en estos días? Más o menos los he orientado un poco por dónde ir y qué hacer y les he recomendado lugares. Lo que pasa es que acabamos de llegar y va a ser rapidísimo esto, entonces no sé cómo me las voy a apañar para entretenerlos a todos. Vamos a ver qué puedo hacer. Buenísimo. Bueno, sabemos Macarena, bueno, una gran carrera también como modelo, como conductora, pero ahí en los MTV. Exacto. Me encantaría, ¿sabes qué? De parte tuya que me presentes, ya que estamos, yo te quería decirle, pero aún no importa, vamos ahí para que me presentes el tema, Wonderland, ¿cómo lo presentás? Ok. Hola chicos, yo soy Macarena Chaga de M15 y este es nuestro sencillo, Wonderland, escúchenlo y que lo disfruten. Maravilloso, tenemos una experiencia increíble en eso. Macarena, muchas gracias por esta charla, por este diálogo. Tenemos por allí un par de niños más que nos quedan para charlar con ellos, están por ahí. Eleazar, ya. Me pasas a Eleazar. Dale, me pasas a Eleazar. Un abrazo, gracias. Dale, un beso grande. Bye. Bye. Hola. Aló, Eleazar. Hola, ¿cómo estás? Bien, queriendo que nos digas Chiqui Baby. Pues contentísimo aquí en Argentina. ¿Cómo hay? ¿Está bien? Sí, la verdad muy emocionados aquí con la respuesta de la gente. Buenísimo. No, te decía que nos encanta y que nos gusta y nos pidieron las chicas, por favor, que les digas como, así como le decías a Natalia ese Chiqui Baby. Bueno, en realidad le decía a Valentina. A Valentina, perdón. Natalia le decía Blue Eyes y a Valentina le decía Chiqui Baby. El Chiqui Baby. Quedó como el chico del Chiqui Baby por acá, te digo. El chico del Chiqui Baby me dicen aquí en Argentina. Acá en Uruguay, ¿sí? Ah, en Uruguay. ¿Estás hablando con Uruguay? Oh, lo siento, es que no me habían avisado. Bueno, es que es muy movido todo esto, ¿no? Sí. El correr, recorrer distintos países en esta gira, en esta presentación. ¿Cómo se vive, cómo se siente cuando uno tiene, no sé, tantas cosas, planes, ganas de disfrutar un poco más de la vida? ¿Lo pueden hacer? Pues sí, la verdad es un, es un, este, es muy ajetreado, es como muy movido todo, pero, pero pues la verdad es que estamos muy emocionados con la respuesta de la gente, no, no nos esperábamos, la verdad, tanto, tanto cariño en tan poquito tiempo y estamos muy felices. Buenísimo. Por acá, bueno, experiencia también en lo que tiene que ver con, con el teatro, también mucho has trabajado por así. ¿Qué elegís, la música o la actuación? Fíjate que yo la verdad siempre he tratado de llevar las dos cosas de la mano. Bueno, este, yo empecé muy, muy, desde muy chiquito, a los tres años de edad empecé en el medio artístico y pues desde chiquito traté de prepararme en las dos cosas, que es lo que más me gusta hacer en la vida. Y la verdad, este, pues estoy muy agradecido con, con, con Pedro, a mí también por darme la oportunidad de, de poder hacer las dos cosas que más me gustan en la vida, que son cantar y actuar. Buenísimo. Y en la vida, te pregunto, ¿sos tan rompecorazones como...? No, no es cierto, yo la verdad ni de hablar me siento, no sé por qué siempre me andan diciendo, yo la verdad me siento un niño común y corriente que he tenido la suerte de poder hacer lo que me gusta. Maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Bueno, un beso grande, Eliezer, y vamos, porque si no nos queda, nos queda por ahí el, el tan deseado Nico, que tanto se lo disputaban unas y otras ahí en la novela. Claro que sí. Claro que sí. Así los saludamos a todos y esperamos pronto tenerlos a todos aquí, en Uruguay, Uruguay, del otro lado del charco. Pues, claro que sí, esperemos estar pronto por allá con ustedes y poder, este, ojalá que nos toque hacer algún show por allá o algo así para poder visitar su hermoso país. Buenísimo, dale. Sí, besitos. Un beso gigante, un beso gigante. Y bueno, anda, supongo que estará Yago por allí, que es más conocido como Nico, ¿cómo lo llaman? Te cuento, están todos en una habitación de un hotel en este momento. Y ahí, y ahí se van llamando unos a otros. Y nos falta Yago, ¿dónde está Yago? Niño. Bueno. Bueno, ahí está, nos había, se nos había perdido Nico. No, 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 me cerró la puerta del cuarto y fue un desastre, pero ya lo solucioné. Ay, no, me encantaría saber yo, nada más que a mí, a tantas niñas que están por allí escuchando, ¿cómo serán esas historias en esos cuartos? Divertidas. Divertidas, ¿no? Sí, nos la pasamos muy bien, la verdad, nos llevamos muy bien todos mis compañeros y yo, así que es muy divertido todo el tiempo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se llevan? Porque, claro, es mucho tiempo el que comparten, primero en la tira y ahora en la gira. No, nos llevamos increíble, la verdad es que llevamos tanto tiempo trabajando juntos que luego la misma convivencia ha hecho que nos conozcamos tan bien que ya no llegamos nunca a un punto en que podamos molestar o ofender al otro, al contrario, ya nos conocemos tan bien que sabemos qué le podemos decir al otro, cómo podamos referirnos. ¿Sí me explico? Maravilloso. Te pregunto una cosa, Nico, que algo que tiene que ver con, Nico, perdón, Yago, que tiene que ver con esta tira y tu personaje y que tiene que ver un poco con la realidad y con lo que todos me contaban, que desde tan chicos están preparados para la música, para la actuación, para además, y bueno, tu personaje, por ejemplo, estudiaba online y por allí se iba preparando mientras trabajaba. ¿Cómo se han manejado ustedes en lo que tiene que ver con los estudios cuando llevan una carrera a la par, no? O sea, cuando lo que más ocupa sus tiempos es el trabajo. Claro, bueno, yo personalmente estudié la carrera de composición y ejecución de guitarra, pero la estudié antes de empezar a trabajar, la hice a la par de la secundaria, es decir, cuando yo tenía 14, 15 años, fue que empecé... Bueno, en realidad empecé a estudiar música desde los 11, 12, y a los 14 entré a la carrera, y entonces cuando yo, para cuando yo empecé a trabajar ya había terminado mis estudios musicales, ya lo único que seguía estudiando mientras trabajaba fue actuación. Así que bueno, bien, y si tenés que elegir una y otra, porque bueno, vino después la actuación. En realidad me encantan las dos cosas, ¿sabes qué me pasa? Que de repente cuando veo una banda así que me gusta muchísimo, digo, quiero ser músico. Y cuando veo una película donde hay un actor que me marca, digo, no, quiero ser actor. Y si tenés que elegir, ahí está, un músico y un actor como referentes. ¿Un músico y un actor como referentes? Sí. Como músico tendría que elegir... Híjole, es que es tan complejo. ¿O banda que te inspire? Un músico que me ha inspirado como guitarrista es... David Gilmer de Pink Floyd. Él me ha inspirado como guitarrista, como cantante bono de U2. Y como actor, como actor, últimamente me gusta mucho el trabajo de James Franco. Mirámos, ahí estamos, teniendo distintos referentes. Y hablando de referentes, como le decíamos hoy temprano con tus compañeros por así, referentes de los chicos de hoy en día, ¿sabes qué? Son ustedes. La verdad es que... Oh, wow. Que eso nos emociona muchísimo a nosotros porque... Y sí, es una responsabilidad súper fuerte para nosotros porque los niños, así como... De repente hemos tenido firmas de autógrafos y llegan y hablan y se visten y como tú. Entonces para nosotros es una súper responsabilidad, ¿no? Que nos encanta tener además con los niños. Maravilloso. Bueno, esperamos que la próxima charla sea frente a frente y que los tengamos por acá visitándonos en Uruguay. Sé, como les decía, que las gestiones ya han comenzado y, bueno, esperemos, ¿eh? Esperemos prontito... Esperemos que así sea. ...tenerlos de este lado del charco y estar charlando. Saben que acá, bueno, les abrimos las puertas en la tira, pero sobre todo por imposición y pedido de los fanáticos. Muchísimas gracias. Pues esperemos que así sea. Vamos a ver que sí. Esperemos que sí. Bueno, les agradezco a todos por la nota. Ya lo presentó Macarena por allí, pero te invito a vos también que dejes la presentación de Wonderland que comienza a sonar acá en Latina. Dale, el aire es tuyo, te lo regalo. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero quiero mandarle un beso enorme a todos nuestros amigos de Uruguay. Escuchen Wonderland, no se lo pierdan que está divertidísimo.